Nos vamos ahora hasta Ciudad Real porque este martes se ha dado a conocer cómo quedarán las áreas de gobierno del Ayuntamiento de la Capital tras el acuerdo alcanzado entre el Partido Socialista y Ciudadanos. Esta organización deberá ser aprobada, claro, en el Pleno que tendrá lugar el próximo lunes, día 24 de junio. Habrá cuatro tenencias de alcaldía que ostentarán Eva María Macías, Nicolás Clavero, Sara Martínez y David Serrano. Por parte del Grupo Municipal Ciudadanos, sus tres concejales ostentarán las siguientes áreas. Festejos, Tradiciones Populares, Turismo, Bandas de Música, Plaza de Toros y Semana Santa, Eva María Macías. Parques y Jardines, Medio Ambiente y Limpieza, IRSU, Mariana Boadella e INPEFE y Promoción Económica, Pedro Maroto. En el Partido Socialista, Hacienda, Patrimonio y Contratación, Intervención, Gestión Tributaria y Tesorería, Nicolás Clavero. Urbanismo, Licencias, Arquitectura y Obras, Régimen Jurídico, Planificación y Operaciones Estratégicas y Disciplina Urbanística, Raquel Torralbo. Régimen Interno, Seguridad Ciudadana, Personal, Policía, Protección Civil y Movilidad, David Serrano. Participación Ciudadana, Barrios y Pedanías, Informática y Administración Electrónica, Coordinación de EDUSI y Medios de Comunicación, Sara Martínez. El Patronato Municipal de Deportes, Juventud e Infancia, Antonio Gallego. Igualdad, Consumo, Mercado, Mercadillo, Estadística y Oficina de Atención al Ciudadano, Ana Belén Chacón. Cultura y Educación, Bibliotecas y Museos, Ignacio Sánchez. Acción Social y Cooperación Internacional de Centros Sociales, ICAI, Matilde Hinojosa. E Infraestructura y Mantenimiento y Cementerio, Casimiro Pastor. Si te ha gustado este vídeo, suscríbete gratis a nuestro canal de YouTube.